Bueno amigos rambióticos y amigas rambióticas, estamos en la guerra de clanes, no se como carajo se llama, en Glasgow, este, nada, a ver que tengo aca en correo, vale, nos agarramos, esto es que alguien cambia de nombre, que a la gente le gusta cambiar de nombre, y ahora sí, que sí, arrancamos la partida, partida pública, no igualada, no, incluso en el mundo. Porque en accedencia aiv expertes de un drawings. Quanto es que no nos vend�emos a hacerám correa de luchador. No es paquete, esta combina que debería correr de la hora de regresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, le dimos límite a todos. Fue suerte eh, ojo. Foda. A ver qué pasa. Oh, 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 oh. Eh? Oh, Dios, buena suerte, amigos. Vamos, vamos. Ok, vamos. Defend the objective. The enemy has the bomb. Oh, he's coming. The enemy has dropped the bomb. Where is the shot, eh? There ya uno, eh? They have the bomb. Bombs spotted. Eh? I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. It's a little bit boring. How are you? Oh, God. I just like something to open. In this case, on the mask is coming. Last case. It's a little bit boring. It's just a little bit boring. ¡Vamos! 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 ¡Destruy el objetivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sniper! ¡Enemio contacto! ¡Enemio contacto! ¡Vamos! 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 ¡Campaña floja! ¡Ojo! ¡Fue la primera que maté al equipo! ¡Y me quedé en Ascuas! ¡Me he quedado en Ascuas, hombre! ¡Me he quedado en Ascuas! ¡Vamos! 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 ¡Oh malísimo! ¡Oh no! ¡No pasó! ¡Sniper! 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 ¡We got the bomb! ¡Enemy contact! ¡Nice work! ¡Get ready for the next round! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bomb acquired! ¡Enemy contact! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Sniper! ¡Get down! ¡Lost man standing! ¡Finish it! ¡Lost that round! ¡But it's not over yet! ¡Ready up! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Defend the objectives! ¡The enemy has the bomb! ¡Toga's inside! ¡Toga's down! ¡Es bonito! ¡No! ¡Sungrybler! ¡O드�anz! ¡Echo es transversal! ¡No! ¡Mine! ¡Suscríbete al canal!